Hola a todos nuestros televidentes y seguidores de Aprecus y Acrux Asesorías Integrales. Para el día de hoy seguiremos con el paso a paso de la formalización de tu emprendimiento. Hablaremos de indicadores y qué significaban para realizar el proceso. En este proceso que vamos a continuar es la inscripción de industria y comercio, complementario de avisos y tableros, ante la Secretaría de Hacienda de tu municipio, donde se va a ejecutar la actividad económica de tu emprendimiento. Como primer paso es asegurarnos de tener el certificado de uso de suelos, donde este proceso se realiza ante la Secretaría de Planeación del municipio. ¿Pero qué es el uso de suelos? Bueno, pues es un dictamen escrito por medio de la autoridad municipal que autoriza el uso del predio para el desarrollo de una actividad económica y que esté conforme con el ordenamiento territorial. Para esto se debe dirigenciar un formulario que se solicita a la entidad, se lleva una copia del impuesto predial desde donde se va a ejecutar la actividad, el pago del cargo fijo del certificado y estos documentos se deben radicar en la Secretaría de Planeación. Ellos enviarán un funcionario para realizar una visita con el fin de verificar los lineamientos estipulados del uso del predio y que vaya de la mano y vaya en conforme con la actividad comercial a ejecutar. Después de este dictamen y tener este certificado, se procede a realizar la inscripción de Industria y Comercio, complementario de avisos y tableros ante la Secretaría de Hacienda. Muchos se preguntan, ¿pero luego no se realizó la inscripción de Cámara de Comercio? Sí, se hizo la inscripción, pero la Industria y Comercio y Cámara de Comercio son dos cosas totalmente diferentes, ya que en Cámara de Comercio se realiza la inscripción de la matrícula mercantil y ante Cámara de Comercio es un impuesto que se genera. ¿Pero por qué? Industria y Comercio, complementario de avisos y tableros, es un impuesto generado por el ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial y de servicios de forma permanente u ocasional, teniendo en cuenta si usted tiene o no un establecimiento comercial. Este impuesto es de orden municipal, no todos los municipios tienen las mismas tarifas y este valor se da mediante unos acuerdos municipales emitidos por el Consejo del Municipio. Para el caso de Zipaquirá y según el acuerdo municipal, se debe realizar la inscripción de este impuesto ante la entidad máximo los próximos 30 días que usted realice la inscripción del registro mercantil, ya que allá le aparece la fecha en la que usted va a iniciar su emprendimiento o va a ejecutar su emprendimiento. Si se pasa estos días de gracia, puede incurrir a sanciones de extemporaneidad e intereses moratorios. Cada año este impuesto se liquida sobre los ingresos brutos del año grabable, es decir, del año anterior. Anteriormente ya les había explicado que íbamos a hablar de año grabable, sin deducir costos ni gastos incurridos por ejercer esta actividad comercial. Lo debe hacer antes de las fechas estipuladas según el acuerdo municipal para acceder a posibles descuentos y no otorgar intereses moratorios. Aunque en Zipaquirá sí se ha presentado antes del 31 de marzo, se podía acceder al beneficio del 5% de descuento. Pero como ya estamos por fuera de la fecha, ustedes, queridos emprendedores, entre el 1 de abril y el 31 de marzo, si lo presenta aparece sin descuento y sin intereses por mora. Pero a partir del 1 de junio ya se generan los intereses por mora y sanciones. Así que si no lo ha realizado, hágalo y evite pagar sanciones. Y recuerda que el sol brilla para todos. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales oficiales y si requieres de asesoría en este procedimiento, no dudes en contactarnos. Hasta pronto.